Como ustedes han visto, la cadena de acusaciones hacia República Dominicana en torno al tema de los vecinos de al lado, como cariñosamente le llamamos, ha ido descendiendo de manera drástica, hasta el punto de que lo último que vimos fue a la embajadora de la Unión Europea en República Dominicana, hablando de que nuestro país tiene un trato humano hacia los inmigrantes de la vecina nación y de la misma manera que dijo la Comisión Bipartidista para temas migratorios del Senado de Estados Unidos, nosotros, o sea, República Dominicana es parte de la solución al tema haitiano. Ahora bien, hace ya dos o tres capítulos atrás en esa narrativa, nosotros habíamos revelado algo que fue primicia en el New York Times de Estados Unidos. Hay un solo New York Times, evidentemente, y ahí se hablaba de la dificultad que tenía Joe Biden para lograr armar una fuerza de ocupación que no fuese liderada por Estados Unidos, sino por otro país, pero que Estados Unidos fungiese como el armador de todo, porque todo el mundo se le negó. Ahora bien, en esa misma línea ha trascendido algo más, pero algo preocupante. Esto es como que palos y boga, palos y no boga. Y que aunque nos sacamos de arriba el tema este de las acusaciones a un punto de que incluso el mismo Claude Joseph quedó en ridículo, pero ahora hay otro problema. Oigan por qué. Se sigue con las investigaciones, se siguen filtrando cosas, y ahora en Estados Unidos se ha llegado a la conclusión de que en Haití lo único que se pudiera hacer sería una ocupación. Ocupación que, les recuerdo, nadie quiere hacer. Nadie quiere llevar a cabo. Que de hecho, la razón por la cual, recientemente, de manera enérgica, el presidente Luis Abinader dice, y de hecho, busquen esas declaraciones, yo tengo que defender mi país. Y yo recalco esto porque yo dije, no es verdad que ningún ser humano en el mundo va a querer recibir a esa gente. Y no porque sea mala gente. No, no es eso. Es que si yo veo que nadie lo recibe, yo no me siento, digamos, compelido a hacerlo, porque de hacerlo, yo me estaría sintiendo a mí mismo como el único pendejo en el mundo al cual se le pegó eso. Eso no es patriótico. Eso no es por nacionalismo. Ese rechazo a entrar en ese juego, lo reitero, es porque como individuo no resalta, digamos, o no confirma ese sentir que debo tener de ser un ente autónomo. Yo me digo, pero si nadie los quiere, ¿por qué el lacayo pendejo tengo que ser yo? Además, señores, el temor a la hegemonía norteamericana, hay que decirlo, ha ido cediendo en el tiempo. Incluso el mismo Luis Abinader dijo algo que en otros tiempos ningún presidente dominicano se hubiese atrevido a decirlo en torno a Estados Unidos. Ellos hacen lo mismo con los mexicanos. Ese es un reflejo de que si bien respetamos al imperio, no le tenemos miedo. Hay que decirlo. Si no, él, si no, usted no hubiese escuchado eso. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que se llega a la conclusión de la necesidad de una ocupación, pero ahora surgen nuevas variables que hacen que esa ocupación sea inviable y volvemos al terreno inicial, aunque a ese terreno inicial yo le llamaría el terreno de la inercia. Lo que ocurre es que se ha detectado todo un diagrama de poder en donde tenemos partidos políticos en Haití enfrentados entre sí. Tenemos bandas que apoyan a X partidos, pero al mismo tiempo las bandas que se pelean entre sí y tenemos empresarios haitianos en contubernio con esas bandas, pero que a su vez se disputan con otros empresarios y con otros partidos políticos. En síntesis, el diagrama de poder de Haití ahora mismo es uno que solo se puede describir con una frase, sálvese quien pueda. En el momento que entre al país, y esto es lo que se ha calculado, una fuerza de ocupación militar que siempre las llaman o les ponen nombre de, digamos, son indicadores de paz, whatever, si entra una fuerza de esa índole a Haití, obligatoriamente tendrá que tomar partido en favor de un grupo, porque no podrá echárselos a todos los enemigos, porque entonces estará rodeada dicha fuerza. Pero adivinen qué, en el momento que esa fuerza de ocupación se indique a favor de un grupo X, lo que estará haciendo simplemente será contribuir aún más a la división, contribuir y ahondar aún más la guerra. ¿Y qué ocurre? Que ellos ya saben eso. Ellos ya lo han calculado. Entonces, enviar una fuerza de ocupación a un país de terreno accidentado es un asunto que complica aún mucho más las cosas, porque las tribus, por ejemplo, o ese carácter tribal que muchas veces exhibe en esa nación, tiene que ver directamente con ese terreno accidentado de lomas, montañas, que aíslan a la gente y las obligan en función de un condicionante de terreno a adoptar o mantener una actitud tribal. Entonces, ahí se complica totalmente el cuadro y a eso tenemos que sumarle el aspecto económico. Pero lo económico va vinculado directamente a lo que ya dije antes, porque el terreno accidentado, el carácter tribal, el hecho de que haya pandillas o bandas aniquilándose entre sí, políticos por un lado, también batallando entre sí, todo eso crea un clima de incertidumbre que hace imposible que se viabilice en Haití cualquier propuesta de negocios seria, cualquier propuesta de negocios que involucre cientos o miles de millones de pesos, dólares, corrido más bien, millones de dólares. Y eso mantiene a esa nación lejos o al margen del capitalismo y eso a su vez la mantiene lejos de lo que se conoce como expansión de consumo, que se da sobre la base de abaratar los costos de producción, etcétera, etcétera. Todo lo que ya he dicho, digamos, aumento del consumo, abaratar costos de producción, son variables que operan para generar excedente y este a su vez generar riqueza. Sin eso, ningún país occidental ha podido prosperar dentro de los países que han salido en sentido general del subdesarrollo. Los vecinos no cuentan con nada de eso, por lo que ya señalé. Entonces, esto nos remite a que de repente se descubre que la ocupación como tal no garantiza nada. Y ya las potencias lo saben. La ocupación no garantiza absolutamente nada. El asunto es complejo. Entonces, ahora usted dirá, bueno, Neudis, ya pintaste un panorama desolador. ¿Cuál es la solución? Yo diría que, mientras tanto, tenemos que militarizar muy fuertemente esa frontera. A un nivel que, cuando alguien vea ese despliegue de aquel lado, con el simple aparataje visual, se intimide. Y disminuyan totalmente sus ganas o deseos de cruzar de este lado. Eso mientras, en alguna parte del mundo, a algún estratega le llega la brillante idea de cómo terminar con esto. O más bien, de cómo propiciar el punto de giro para que el asunto mejore. Todo lo que ha señalado está contenido en, digamos, análisis que se han hecho en Estados Unidos y que se han filtrado a la prensa. Ellos han llegado a la conclusión, los think tanks y todo eso, de que una ocupación militar no garantiza una solución al drama haitiano. Yo diría que la solución al drama haitiano va de la mano de lo económico. Hay que, o habría que hacer que esa nación comience a generar riqueza. Pero, ¿cómo hacerlo si su cultura desconoce o rechaza los elementos del capitalismo? Así de simple. Es un asunto largo y tendido. Pero quería compartir con ustedes la última conclusión a la que se ha llegado a nivel de inteligencia, en el punto más alto. La ocupación militar no garantiza nada, simplemente representa todo un riesgo, todo un riesgo para los países que se atrevan o que, digamos, incurran en esa aventura. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, porque tienen unos paquetes, unos combos, para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a menos de su habitual 20 en los demás, y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del Agarra 4 te sirve para participar, para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del Agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Esa es la Garra 4 de Lotedon. Jardines 3, en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestra la elegancia, digamos, el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3, en Bávaro, con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante, con precios de partida que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3, en Bávaro, más información en el 829-741-3061. Quedan aún apartamentos disponibles, así que ya lo sabes. Jardines 3, en Bávaro, a 15 minutos de la playa.